El Parque Nacional de las Montañas Rocosas Su fundador, Freeland Oscar Stanley, pionero del revelado fotográfico, la automoción y la construcción en hormigón armado, además de un respetado luthier, contrajo tuberculosis y decidió recorrer los 3.200 kilómetros que separan Massachusetts de Colorado para respirar aire fresco. Su mujer y él acabaron en este Spark y tras pasar todo el verano en las montañas, su salud mejoró notablemente. Impresionado por la belleza del valle, Stanley decidió construir un hotel en el que pudieran alojarse sus amigos de la alta sociedad de Nueva Inglaterra. Sin escatimar en gastos, levantó, en lo que entonces era, en medio de la nada, un enorme edificio de 48 habitaciones con ascensor hidráulico, alumbrado eléctrico y de gas, agua corriente y teléfono. El hotel contaba incluso con una flota de coches a vapor de 12 plazas diseñados por el propio Stanley para llevar y traer a los huéspedes a la estación de tren situada a 30 kilómetros. Entre las historias más resaltantes del hotel se encuentra la de la habitación 217, donde en 1911 el ama de llaves Elizabeth Wilson perdió la vida en un accidente eléctrico. Los huéspedes han afirmado casos de muebles desplazados de sus sitios originales, maletas desempacadas y luces que se encienden y se apagan. Incluso han comentado que al espíritu no le agrada que personas solteras duerman juntas en la misma cama, llegando a tener una cierta sensación helada entre estas cuando sucede. En el cuarto piso es muy probable escuchar pisadas y risas de niños. En la habitación 428 se ha contado haber observado el perfil de un vaquero en la esquina de la cama. Al igual que desde el lobby es posible escuchar melodías de piano y una fiesta en el salón de baile sin que nadie se encuentre en el lugar. Se ha llegado a vincular el sonido de las notas de piano con el espíritu de la esposa del fundador de dicho alojamiento. Las cuevas subterráneas de la edificación son también un motivo de curiosidad y misterio. En la época de su apertura, el hotel era muy reconocido por sus avances tecnológicos, agua corriente, instalaciones sanitarias, electricidad y líneas telefónicas. No contaba con calefacción, por lo que solo habría en temporada de verano. El hotel sigue abierto en la actualidad y desde su página web pueden reservarse habitaciones con un mínimo de dos noches de alojamiento. Si se accede a su página, se podrá notar que las habitaciones animadas resaltan en su publicidad con costos más elevados. El actual dueño del hotel afirma que es posible que durante su estancia el visitante vive una experiencia extrasensorial, pero que no se preocupen, nunca ha sido algo siniestro. En nuestro hotel, hasta los fantasmas son felices. El hotel volvió a hacer noticia cuando uno de sus huéspedes, Henry Yao, compartió una foto en Instagram en la que puede verse a una extraña mujer subiendo por las escaleras. Y aunque no se ha asegurado nada respecto a los sucesos, los visitantes afirman que han dormido con fantasmas. El hotel volvió a hacer noticia cuando uno de sus huéspedes, Henry Yao, compartió una fracasada. Gracias por ver el video.